Una moleta voy a llevar, una moleta de la libertad para votarlos Y así llevarlos, a la presidencia esta vez Una moleta voy a llevar, esa moleta de la libertad para votarlos Y así llevarlos, a la presidencia esta vez Porque yo, lo voto a Javier Milei, lo voto siempre a León Una cura para la inflación, lo mejor para esta nación Lo voto a Javier Milei, lo voto siempre a León Una cura para la inflación, yo te sigo León, León, León La cura para la inflación, yo te sigo León, León, León